José Luis de la Gide, a todo el mundo que nos acompaña, gracias, bienvenido a todo el mundo. Queremos seguir adelante. Que termine, si, que bueno que nacieron acompañando, deja un mal sabor para seguir. Que dan tarde, viva el corazón, que viva el corazón. Bueno, mis amigos, ese tema no lo están solicitando, es un número, gran éxito que nació allá en Xochimilco, en algunos casos que estuvimos alternando con Ramón Rujo y Pernantillana. Ese tema no es de la combinación de la suerte, es un gran éxito colocado en los primeros lugares, en el ambiente de los Unidos. El tema se llama, borracho del diario, o el diario de un borracho. Vamos a conocer rápidamente, el tema que nos dice, borracho del diario, para Jessica, que del diario está borracha, decepcionada, para todo el mundo que nos acompaña, el diario de un borracho, borracho del diario. Vamos a bailar. Para todos los borrachos del diario Menos Dios En mi vida yo nunca he sido feliz Para Julio de Joaquín Valpa Borrachos del diario Pues ya pienso que si volvieran a ser Y le daba una... El diario de la banda dejo Ese tema para... El tanso, borracho del diario Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentro un borracho Borracho, eh, eh, amor Paseo de la Sosa, Junior Y escribiré en mi diario Que hoy bailando por el mundo Ay, qué valor tan profundo Y el tanso, borracho del diario Que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Palpete y el tanso Borracho del diario Borracho del diario ¡Qué borracho! ¡Qué borracho! Para Miguel y Erick Para Miguel y Erick Que sabe tu loca Para Chico Si he venido a este mundo Es a chuparrar No puedo encontrar la dicha En la mujer Para el chino Y el lujo de la obrera No es pa' sufrir Oigo, dice No puedo encontrar la dicha Para José Marta En la mujer Y el lujo de la obrera Si he venido a este mundo Es a chuparrar Si yo he venido a este mundo Es a chuparrar No puedo encontrar la dicha En la mujer A tomar Si me besan Y me entregan su querer Se me alejan Para hacerme un infeliz Oye, ¿cómo dice? Vivo tomando parte El trago Es pa' los machos ¡Qué macho! Borracho ¿Qué puede causar la muerte? Para las chicas Si el mar se convirtiera En aguardiente En el me abaracó El diario De un borracho Pa' todas las malditas De la colonia Los doctores El diario De un borracho El diario He venido a este mundo Es a chuparrar No puedo encontrar la dicha En la mujer Si me besan Y me entregan su querer Pa' Miguel y Ericka Ya están en Toluca Vivo tomando parte El trago Es pa' los machos Borracho Un desamor Me puede causar la muerte Pa' todos los machos Como yo Para que me convirtiera Borracho Borracho En el me abaracó Para morirme Borracho Borracho Voy a vivir en niña Que voy nadando Por el mundo Otro cachito Hay que dolor tan trozo Es de ese diario De un borracho Puede causar la muerte Y si el mar Se convirtiera En aguardiente En el me abaracó Para morirme El vino Es para los machos Borracho Borracho Voy a vivir en niña Que voy nadando Por el mundo Hay que dolor tan trozo Para morirme Borracho Vivirte sin solitar Con lo mismo Ahí como dice Sé que nadie me quiere Con mi pensamiento Con tanto sufrimiento Se va Que vaquera Se muere Paso Nido Tropical Moleno Sin el me abaracó Para morirme Borracho Mañana en la Colonia Tránsito Si yo he venido A este mundo A este mundo A este mundo Es a tomar Paseas de la Cosa Junior En la mujer Si me besan Y me entregan Su querer Se me alejan Para hacerme un infeliz Vivo tomando Porque el trago Es pa' los machos Un desamor Borracho Por causar la muerte Y si el mar El diario de un borracho Y el me abaracó Para morirme Borracho El diario de un borracho Borracho En el diario Vivir triste Y solitar Con lo mejor Que nadie me quiere Solo Con mi pensamiento Es un borracho Así Cualquiera se muere El diario de un borracho Borracho del diario